Hola, hola, bienvenidos. Les voy a mostrar esta semillita, es semilla de chipilin. A mí me la regalaron y pues me la traje de mi país. Hoy voy a sembrar acá donde pega mucho el sol, porque chipilin es de bastante sol, pero estoy como quitando la hierba ya como ya pasó todo lo que es frío. Esto del campo es bien, aunque aquí no vivimos en el campo, pero lo de sembrar y eso es algo, casi es como un arte de la naturaleza, vamos a decirlo así, un arte de la naturaleza. Lo único que yo voy a hacer va a ser como aflojarle un poco la tierra para saber de qué aquí tire la semilla. No voy a tirar muchas semillas porque quiero sembrar en varios lugares. Entonces, como les digo, quiero dejar limpio, limpio, sin nada de maleza, nada de lo que es todo esto, ¿verdad? A sacarle todo esto. Entonces, esta parte de aquí pega tanto, tanto sol que tengo fe que aquí vaya a darse ya porque este es el tiempo que yo no le voy a poner agua porque ya está bien semajada la tierra y va a seguir lloviendo. Supuestamente, el invierno no ha terminado, entonces espero que con ahí... Miren cómo está la tierra mojada. No es mentira, miren, sí. Yo sé que el chipilin es superficial, no tengo que sembrarlo. Sin embargo, yo voy a hacer como una reseña de dónde lo estoy sembrando para que voy a hacerle como un caminito. Vamos diciendo así, ¿verdad? Como un caminito, pero voy a dejar la tierra así plana. Y la voy a tirar nada más así. Vean. Nada más así la voy a tirar. Voy a ser un poco generosa para que los que no nazcan porque las semillas así es. Algunas nacen y algunas nacen ante otras no. Entonces, solo lo voy a medio tapar. Todavía se miran ahí, miren, no se vende. Eso es todo, cómo lo voy a sembrar. Porque en realidad allá en El Salvador nunca sembramos el chipilin. Nacía cada año, año tras año nacía el chipilin. Así es que les estaré mostrando cuando ya ven naciendo las plantas. Ok, aquí estamos a la otra esquina del corral de la casa. En la calle, ¿cómo se dice? De la yarda, la dicen aquí. Pero en México le llaman en el corral, ¿verdad? Y lo voy a sembrar en esto. En esta área no lo voy a sembrar como lo sembré allá así contra el cerco. Lo voy a sembrar aquí ahora contra la piedra. Entonces le voy a hacer lo mismo. Aquí ya pasé deshiervando, pero estos que están tan chiquitos no los deshiervé porque cuesta arrancarlos. Y a mí me gusta sacarlos con todo y la raíz. Bueno, ok. Aquí ya deslojé la tierra. Porque la verdad que si se nos da el chipilin, ahora sí que vamos a decir que vamos a hacer con tanto chipilin. Vamos a llamar a todos los salvadoreños a que les gusta el chipilin también. Porque a veces no nos gusta, a ciertas personas no les gustan nuestros montes, ¿verdad? Nuestros países. Vamos a hacer lo mismo. Ya tengo acá, como les digo, miren, está tan mojado que yo no le voy a echar agua. Así es que vamos a dejar caer así la semillita. Ok, eso es todo lo que voy a sembrar aquí. Y creo que estos dos lugares nada más, ¿verdad? Que vamos a sembrarlo. Les estaré mostrando. Vean, y solo les voy a tapar, ¿sí? ¿Verdad? Yo ya reconozco, aquí solo nace de este zacate. Y yo ya reconozco la planta del chipilin. Así es que se le va a hacer muy fácil saber cuándo es zacate y cuándo es chipilin. ¿Ok? Vamos a continuar cuando estén naciendo. Aquí es el otro lado donde sembré otro chipilin. Vean, luego compré también pepino. Ese es pepino. A ver qué pasa. Y al otro lado de la ruda, allá, tengo otro pepino. Pero, les quiero mostrar aquí. Acá sembré la misma cantidad de semillas. Y solo una nació, pero este está más grande ya. Miren, ya se está formando las hojitas, las ramitas del chipilin. Miren, miren qué hermoso está. Entonces, siempre la primera hojita se la comió un animal acá. Entonces, yo tengo que mantenerlos sin esta hierba. Sin todo esto alrededor para que si nacen las otras semillas, las pueda yo distinguir, ¿verdad? Así es que así es como va ya la parra del chipilin de este lado. Y ya ese es el progreso que lleva ya la mata de chipilin. Vean. Ahí se están formando ya sus ramas. Ramas. Miren. Vean. Y... Pues aquí sembré los vegetales. Ahí van los vegetales. Es que no quiere aquí la... Les voy a enseñarles. Sembré más vegetales. Miren, aquí sembré esta parra de tomate. Ya está floreando. Miren. Ya la tengo que como capar. Le llaman. Ramas que no deben de salir. Se le tienen que cortar. Y solo jala ramas principales. Y pues... Aquí anda la peludita. Aparte la peludita. Ahí es. Esa nació voluntaria. Miren. Creo que es del tomate cherry. Un chiquito. Y ahí ese es el pepino. A ver qué tal. Allá ha nacido otra matita de tomate voluntaria. Miren. Y les voy a enseñar el otro lado. Aquí le damos una pasadita al... Al árbol de manzanas. Así es como están ya las manzanas. Miren. Miren. Vamos para el otro lado. Les voy a enseñar los vegetales. Cómo van. Los que sembré en el video que les enseñé. Vean. Aquí está ya floreando el chile. Este chile. Miren. Ahí tiene las florcitas ya. Y ahí también. Este también. Y la berenjena también. Ya está floreando. Miren. Ya trae sus flores acá. Igual el tomate. Miren. Ya trae sus flores. Bien declaraditas las flores. Este viene muy bien. No trae... Bueno. Esta ramita. No sé. Tengo que esperar que crezca. Porque si se capa. El tomate se capa. Como ramas que no... Que no... Este... Hacen nada. Si tienen que arrancar. Mi papá lo hacía. Entonces yo aprendí. Quizás les haga un video de cómo capo... Cómo capo en las barras de tomate. Entonces así va el jardincito acá de vegetales. Para este lado. Fue donde sembré el... La calabacita. El calabacín. Miren. Ya corté unos. Ya tiene. Miren. Ahí están. Aquella también. Esta de este lado también. Miren. Ya tiene. Ya corté de acá también. Ahí están las flores. Y allí tiene. Vean. Entonces les voy a enseñar aquí. El chipilín que nació. Aquí nacieron más. Pero no quieren crecer mucho. Vean cómo está desoleado acá. Pero vean. Esa es una... A ver si la logro ver. Esta es una matita de chipilín. Y... Aquí. Esta es otra matita de chipilín. No sé por qué está así. Esta es otra de chipilín. Y esta que está aquí es otra. Entonces nacieron una, dos, tres, cuatro. Y eché la misma cantidad de semillas. Cuesta para que nazca la semilla del chipilín. Vamos a despedirnos por acá. Bueno. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un próximo video. Vean. Ahí están ya. Los clavelitos. Están sembrados en el suelo. Y acá esta está en maceta. Nos vemos en una próxima. Bye. 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 Bye.